kick hunters estamos en la cc xp méxico 2024 y estamos rodados de muchas cosas emocionantes entre ellas estrenos grandes estrenos así que hoy vamos a hablar sobre los grandes estrenos que nos quedan para el resto del año yo soy paul galindo y conmigo están omar moreira cómo están amigos y leo luna claro que sí señoras y señores porque vaya que hay películas que vienen que nos están emocionando un montón y el 2024 va a ser un gran año de cine un gran año para hacer películas para hacer películas para consumirla todo mundo está haciendo películas oye hay películas de que si de quién sabe qué que si los remakes que si de repente wolverine que si de repente el ya espolio todo de lo que vamos a hablar todo el episodio todo el episodio porque este episodio se lo llevó un tordado yo quiero que empecemos por la película que no sé ustedes pero según yo esperamos mucho mucho tiempo y pasó pasaron algunas cosas en jones temimos por su supervivencia pero por fin está a la vuelta de la esquina deadpool y wolverine estoy muy emocionado pero la verdad es que cuando se dio la noticia de que disney compró fox y toda esta parte de todos los derechos de los de los personajes de marvel que tenía fox que iban a pasar ya a ser parte de este universo cinematográfico de de marvel fue como una este bocanada de aire fresco o sea ya estábamos acostumbrados a los personajes que marvel nos presentaron durante los últimos 10 años pero no habían podido introducir a personajes tan populares como eran los x-men y los cuatro fantásticos entonces que ahora de tul con la historia de las dos películas pasadas que tiene que son clasificación r y que además son sangrientas y que me encantan que ahora vuelva con esta con esta película con esta tercera parte ya dentro del universo de marvel y además que traiga a wolverine es yo creo que un 10 asegurado yo no 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 es que uno de los temas importantes y es que hay que tomarlo en cuenta es que vaya que no le hicieron caso como que o sea no hay esta esta censura que está pasando con con el tema de lo que podríamos esperar que iba a ser disney o sea de que de repente iba a ser un deadpool un poco sin dientes un poco con la con la boca tantito cocida suavecito digamos entonces no iba a ser el merck with a mouth sino simplemente iba a ser el merck no pero lo que nos está entregando el tráiler es una cosa completamente diferente el tráiler lo que queríamos nosotros no el tráiler a mí me trajo muchas dudas ninguna respuesta pero yo estoy de nada saben que es mejor todos los spoilers que hemos tenido todos los rumores sobre lo que puede haber han sido tantos que yo ya no estoy segura de qué creer o qué no creer pero si todo se vuelve realidad yo igual estoy dentro sí yo creo que sí ya esa película es también estamos pidiendo pasar a wolverine en este momento que nos cuente necesitamos cierta información la película con deadpool porque porque sí sí va a ser una gran película y además ryan reynolds hasta allá está su pejilla claro que sí ryan reynolds y claro que sí hugh jackman que lo extrañábamos que lo extrañábamos incluso lo platicamos muy poquito en ese momento en el episodio de lo que esperábamos en el 2024 fue justamente una de las de las películas que mencionamos y que todos estábamos emocionados por ver sí que todavía se llamaba wolverine 3 exactamente de pul 3 entonces pues vamos a ver qué es lo que pasa esta película se estrena ya cerquitita cerquitita en julio del 2024 porque ni modo que fuera el 2025 a la vuelta de la esquina a la vuelta de la esquina otra que ya tenemos encima en sí misma una de mis películas favoritas porque no la he visto pero la uno es una de mis películas favoritas la dos me gustó mucho y se viene la tres se viene la tres así es y se trata de mira aquí nadie sobreviviría aquí básicamente México 2024 nadie sobreviviría sería un festín porque sería un festín porque se trata de un lugar en silencio y hacer el sonido al máximo un lugar en silencio día uno y la verdad es que esta película mira vamos a ver un montón de cosas un montón de acción vamos a ver qué es lo que pasó lupita nyongo ahí va a tener un personaje primordial entonces lupita nyongo la mexicana más mexicana del cine entonces vamos a ver qué es lo que se nos va a entregar ahora en esta nueva película de a quiet place que sí yo creo que es una de las grandes sagas de podría ser un thriller de monstruos extraterrestre este terror suspenso la verdad es que sí me emociona mucho esta esta película justo por toda la atmósfera y por lo que nos tiene acostumbrados sé que cambiaron el director o sea yo creo que ya no está como como director pero sí porque creo que creó una atmósfera muy este silenciosa pero que te pone justo al filo de la de la butaca por todo el silencio por cómo se están comunicando los personajes por toda esta situación que se da en el propio ambiente que se acaba de crear a partir de esta de esta invasión entonces la verdad es que sí estoy esperando que justo nos muestren ese ese primer día de lo que yo creo que está muy interesante la propuesta de uno porque ya nos habían dado flechazos de lo que había sucedido en ese momento entonces no estamos por completo a ciegas pero ya habíamos explotado mucho la historia de esta familia entonces también está muy padre poder ver qué sucedió allá afuera con otras personas bajo otras circunstancias eh yo tengo la esperanza porque Krasinski pues es productor entonces espero que se va bajo la misma línea que tengamos eh algo de la calidad que ya habíamos tenido en las primeras dos entregas yo mi esperanza está arriba yo creo que sí la verdad es que sí creo que es una de las o sea va a ser una de las grandes películas probablemente del año por todo lo que trae detrás por todas estas cosas que están comentando entonces pues hace falta ver qué es lo que va a pasar y cuál va a ser la entrega esta película se estrella el junio de 2024 esa sí está más cerca esa está mucho más cerca para mi cumpleaños vamos a verla para tu cumpleaños vamos a verla sí ese va a ser tu regalo de cumpleaños yo creo que sí ir a sufrir al cine me apunto les comparto mi regalo ahora la tercera la tercera película a mí me emociona perdón es que me pasó a mi la tercera película me emociona mucho porque fue una de las películas que más me marcó que fue de las primeras que fui a ver al cine y que fue de esas películas que en 1996 uno decía qué es lo que está pasando por qué por qué Helen Hunt está subida no no fue en 1996 pero que Helen Hunt está subida en una camioneta roja intentando averiguar qué es lo que pasa dentro de un tornado y está en las segundas partes de Twisters bueno el remake el remake de Twisters ¿no? si no no hay segunda parte ¿no hay segunda parte? ¿no es segunda parte? no más bien pero a ver esta película fue maravillosa yo le tengo mucho amor a los 90 no sé si más bien soy yo pero a mí me parece una gran película a mí yo creo que no te voy a decir que fue el origen de mi amor por las películas de acción pero me encanta o sea es una película que yo podría seguir viendo hasta la fecha de hoy entonces vamos a darle una oportunidad con nuevos actores con un escenario más actual ajá exactamente es que justo lo que lo que estaban mencionando acerca como de esta pequeña nostalgia de este de la película de los 90 es que yo también tengo esa sensación de yo no la yo no la fui a ver al cine pero sí la vi en cuando te la pasaban en televisión pues sí ya cuando estabas en cine permanencia voluntaria o sea tampoco cálmate pero sí recuerdo que fue una de las películas que más me marcaron de lo bien este o sea para ese momento lo bien desarrollada que estaba una película de acción y sobre todo los efectos especiales o sea creo que todos cuando pensamos en la película de tornado pensamos en la escena de la vaquita volando o sea es una joya la verdad es que yo justo es lo que estoy esperando de este nuevo remake es justo cómo van a explotar ahora la tecnología de efectos especiales y yo quiero mi escena de la vaca volando ahora va a ser una vaca ahora van a ser dos vacas me encanta una vaca y un cabello el rebaño entero entonces pero es una película muy buena muy bien desarrollada la historia a mí me encanta y no es una cosa profundísima no te plantea problemas existenciales nada es una película para ver un domingo en tu sillón un botecito de helado una cobijita si es fresco ¿qué más quieres? no sé nada o sea nada más que no puedas un tornado bueno pero aquí no tenemos esas situaciones entonces también está muy padre verlo desde la seguridad que te da que un tornado no se va a llevar a tu vaca esa es la seguridad que te da la ciudad de México claro que sí arriba Ciudad de México arriba Ciudad de México porque no tiene tornados entonces sí yo la verdad es que me quiero o sea me muero de ganas de verla es una de las películas que más estoy esperando me gustó mucho la primera me va a gustar mucho este remake y yo yo creo que no sé si a ustedes les pasó a mí me dieron ganas de convertirme en cazador de torno cien por ciento cien por ciento no tanto la verdad me gusta me gusta la seguridad de mi hogar pero Omar construyendo un sótano para que no le pase nada yo podría ser la persona que los guía correle 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 tú rezándolo desde tu casa a la distancia próximamente el siguiente episodio de Geek Hunters va a ser los Geek de las tormentas y vamos a estar justamente en Alabama en un tornado en Alabama cazando un tornado que nos huelen que nos huelen yo estoy dentro siempre siquiera que nos huelen pero el tornado la siguiente película porque es la transición muy bien un aplauso me debería dedicar a esto la siguiente película que creo que mucha gente estaba pidiendo estaba era muy esperada la verdad este desde que salió este esta nueva película de Mad Max con ah se me fue el nombre del actor este el que no es Mel Gibson ajá ajá si el actor que no es Mel Gibson no sé por qué no fue en este momento pero el momento que conocimos a Furiosa fue como de necesitamos una historia de origen de ella o sea nos surge saber por qué está teniendo o sea por qué ese personaje llegó al lugar en donde está en este momento entonces la verdad es que creo que es una de las películas sobre todo también por el universo que tiene que ver de Mad Max ¿no? este universo post apocalíptico con toda ¿ya tienes el nombre? Tom Hardy ay Dios ¿cómo se me fue? ¿cómo se me fue el nombre? Tom Hardy discúlpenme un disculpona Tom un discúlpona Tom besotote un besotote hasta ella también en la mejilla Tom Hardy pero justo como que todo este mundo post apocalíptico ¿sabes qué fue lo único? que no estoy tan convencido ajá del villano porque ya vimos el tráiler ¿y Morgan Joe? no sí de nuevo no ¿qué tienes en contra de el gran villano de Fury Road? el villano de Crimson Hemsworth o sea por lo menos en el tráiler me lo pintaron como si fuera un Thor de Love and Thunder bueno es que también lo sentí yo siento lo sentí el problema es que Chris Emsworth ya no se va a poder salir de ahí se quedó como en ese yo siento que más que se quedó no le podemos exigir un gran rango actor al el jóvenes es guapo y está fuertísimo y ya con eso ¿qué más queremos? o sea sí pero siento que podría haber tomado clases de actuación dices pues tú que o sea que ya fuera ay no es que no sé yo vi el tráiler y sí fue como muy estoy viendo a Thor hay que ver es que también es un tema o sea es como ahora que ves a Robert Downey Jr lo ves en en esta película Oppenheimer y tú ves a Tony Stark viejo nah déjenos en el cuadro de comentarios si este señor en la película del nombre de este señor se parece a este señor viejo Dios esa pregunta estuvo muy enredada ¿saben qué? pasemos a otra vamos a hablar sobre Joker ¿qué tanto le esperas? yo le espero mucho ¿es tu favor? es mi favor o sea la verdad es que o sea cuando cuando me enteré que iba a salir soy un hombre básico sepa lo que entonces soy fan del Joker y cuando me enteré que iba a salir esta película de Doug Phillips la verdad es que me emocionó mucho o sea el hecho de también sé cuál sabía cuál era el rango actoral de este señor Phoenix entonces es una cosa que se puede que podía ser grande y ahora un musical con Joaquin Phoenix y Lady Gaga Lady Gaga presentan Lady Gaga que bueno lo voy a decir perdón porque ya sé su contar es Lady Gaga un besote hasta allá nosotros andamos un besocón si es infensible entonces o sea la verdad es que es una película que creo que puede ser una garantía aunque a mucha gente no le gusta no le gusta ¿sí o man? sí o man aunque a mucha gente no le gustan los musicales creo que sí puede ser una película o sea este musical turbio que puede ser en medio de todo el Arkham Silo con la relación entre el Joker y Harley Quinn la doctora Harley Quinn y todo ese momento en el que se enamoran se vuelven en la pareja esta loca exactamente lo que acaba de decir nuestro amigo aquí al lado es una de las películas que puede ser un éxito yo creo que va a ser difícil que la acepten por ser un musical porque si algo he escuchado yo en la vida es a mí no me gustan los musicales yo he pecado de decir eso la verdad y luego me di cuenta que no quiero decir que amo los musicales pero que varios me han gustado entonces yo creo que a lo mejor mucha gente ni siquiera le va a dar la oportunidad pero yo si voy a ir fíjate que siento que yo espero esta película más por lo que o sea por esta combinación de superhéroes tono oscuro y musical más que en realidad por lo que me pueda ofrecer o sea como que siento que Joker 1 fue como una muy buena película y que siento que tampoco era necesaria como una segunda parte entonces a lo mejor como que ir así como que casi casi en blanco para ver qué es lo que puedo obtener de esta de esta película o sea quieres decir que vas a ir sin expectativas voy a ir sin expectativas así de lo espero lo que ven es bueno la espero para ver si me sorprende pero si diría que de esta lista creo que es la que menos espero en realidad yo no la espero mucho pero yo si creo que es más o menos una garantía o sea quizá no va a estar al nivel de la primera pero creo que va a estar buena es una gran combinación de buenos actores y de una historia interesante el director sí creo que podría esperar algo parecido como lo que fue Trini Todd o sea como con este tono oscuro porque la historia que cuenta y esto entonces pues más o menos ese sería como mi punto de referencia punto de partida vemos alguien no está convencido por esta opinión quisieras hablar de intensamente me voy a poner intenso ponte bien furia me voy a poner bien furiosa mira aquí hubiéramos pues por Dios en este número pero no lo que hicimos fue darnos ansiedad porque precisamente la siguiente película que el estreno que estamos esperando es intensamente 2 una muy buena película que estoy casi seguro que a todos hizo llorar de intensamente 1 entonces intensamente 2 ahora Riley está llegando a la adolescencia y qué pasa cuando uno llega a la adolescencia las cosas se ponen un pedazo amigos las cosas se ponen un pedazo y llega la ansiedad no se va oye de ahí ya no mejora nunca no para o sea dicen que de repente uno cumple 40 y es así de ya ya uno está ahí ya entonces bueno esta película se va a estrenar es una de las de las apuestas fuertes de Pixar obviamente porque creemos que va a ser una cosa que nos va a hacer llorar nos va a hacer reflexionar entonces no sé ustedes qué piensen sobre esta segunda entrega de intensamente sobre todo con el personaje de ansiedad es que aparte integran otros otros personajes como envidia vergüenza y aburrimiento y yo no puedo sentirme más identificada con alguna de las películas de esta lista siento que quizás se va a volver personal y además y además un poco te pareces al personaje entonces a Riley o a no a Riley a Riley a disgusto a disgusto super si super próximamente 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 para Halloween amigos esperen ese episodio fíjate que yo estoy como lo he repetido varias veces en los episodios soy muy fan de la animación entonces esta es una de las películas que en verdad espero mucho porque he sido fan de la de la primera de la primera película y ahora con la introducción de estas nuevas emociones y sobre todo un poco de la historia que nos dejó entrever el trailer donde las nuevas emociones como que toman el control y las otras las mandan otra vez a este a la parte del cerebro de Riley yo me acuerdo en este momento como se llamaba pero justo como ahora ver como están las emociones nuevas y las emociones viejas van a estar peleando dentro de el cerebro de Riley es algo que está padre porque es algo que hemos vivido todos como la vida misma o sea ya les dije se está poniendo personal esta película esto va a estar muy fuerte yo creo que como todas las películas de Pixar nos va a hacer llorar sí creo sí pero vamos a pasar a temas que te gusten más a ti tú y yo vamos a seguir llorando pero él se puede poner contento yo me puedo no me podría contento porque el siguiente estreno es un estreno que llevo esperando por muchos años la verdad es que es una de las sagas de las películas que más me gustan y me divierten mucho sobre todo por toda esta atmósfera oscura y este monstruo en la casa que se ha convertido y uno de los ejemplos de la cinematografía que es Alien la siguiente película Alien Romulus que la verdad es que no hay nada de información o sea no hay una sinopsis no hay nada prácticamente lo que te cuenta la historia es un grupo de jóvenes se embarca en una búsqueda y o sea en realidad y de repente sale un alien y tienen que escapar de él entonces pues básicamente como todas las películas de Alien pero dense por favor y esta es la recomendación que les voy a hacer el día de hoy dense un momento para ver todas las películas de Alien probablemente menos la 4 pero o sea vean Alien Alien 1, 2 y 3 y después vean todo lo del prometeo y todo Alien Covenant y todo eso y se van a dar cuenta del gran universo y de lo bien que está tejido todo esto que originó Ridley Scott fíjate que yo acabo de revisitar este Prometeo y Covenant ajá y me está o sea me emocionó mucho la verdad cuando cuando subimos lo de Rómulus y yo creo que lo bien que están haciendo es que justo en Prometeo te meten la semillita ahí o sea ni siquiera ves en realidad al este al xenomorfo en Covenant es cuando lo ves pero lo ves de que así pero aparte es una versión diferente o sea al final ajá o sea tienes como esta esta pincelada del monstruo y entonces siento que aquí en Covenant nos van a dar algo parecido como lo que vimos sí perdóname en Rómulus vamos a ver algo parecido a lo que vimos en la primera película de Alien donde ahí sí veíamos al xenomorfo en su máximo porque además dicen que ahí hay una conexión y que de repente como que cosas pasan entonces ay yo creo que deberíamos de hacer ¿saben qué deberíamos de hacer Geek Hunters? un gameplay de Paulina Galindo y Omar Moreira jugando Alien Isolation uno de los juegos más aterradores o sea que me guste la franquicia no significa que me guste espantarme con los películas yo además voy a decir que paso a hablar sobre esta película porque si bien me gustan las películas de extraterrestres esta me da mucho miedo lo intenté alguna vez fracasé y yo no voy a seguir tu recomendación gracias se estrena a mediados de agosto véanla si ustedes quieren ahí vamos ya sí la vamos a ver sí vamos además tienen un panel en la CCXP entonces muy probablemente ¿a dónde ustedes irán? bueno bueno en el momento que ustedes vean este episodio ese panel ya pasó sí ese panel ya pasó y muy probablemente vieron nuestro live en donde estuvimos comentando acerca de esa película mientras yo lloro así que Geek Hunters por favor coméntenos en el cuadro de comentarios aquí abajo cuál es la película que más les emociona y si se nos está olvidando alguna déjenlo ahí para que nosotros podamos decir ¿saben qué? la verdad es que ese Geek Hunter no tiene la razón o sí ya nos vamos a pedir no le hagan caso ustedes denle like compartan el episodio dejen su comentario y nos vemos en el siguiente nos vemos seguimos en la CCXP adiós adiós